Lo que estábamos anteriormente... Renata María y Pablo Enrique son el mejor regalo que la vida hizo allá a Etris. Juntos comparten actividades escolares, juegos y la responsabilidad de protegerse del coronavirus. Si nosotros nos enfermamos, entonces podemos contagiar a otras personas, como mis abuelos, mi mamá, mi hermana. Tener en cuenta lo de no tocarnos la cara en ningún momento, sobre todo ellos que usan espejuelitos y que no se toquen la cara, que no se toquen los ojitos. Tener en cuenta lo de toser con el codo. Nosotros cuando vamos a comer o tocamos algún animal o algo parecido, vamos, nos lavamos las manos y nos echamos y plocoritos. Renata María y Pablo cursan el quinto grado en la escuela primaria Orlando No Darce de Santispíritus. En el aislamiento social convirtieron el portal en aula. Con la abuela Isabel aprenden recetas de cocina y el abuelo Toledo les permite acompañarlo en la fabricación de instrumentos musicales. Siempre hay un juego que compartir o la lectura de un libro. Mi hermano acaba de leer El Principito y le ha gustado mucho. Yo hice marcadores para toda la familia. Sí, sí, damos clases, pero están largas las clases. Ellos conocen que deben cumplir las medidas y que tienen que entender que esto es un tiempo nada más que pasará y que volveremos a la normalidad. Para Yaetris todo cuidado es poco porque ella conoció el rostro de la muerte. Hace 10 años, cuando esperaba junto a su esposo Michael Jiménez el nacimiento de sus hijos, de la noche a la mañana todo cambió. Yo tengo una historia de vida muy particular, yo sé lo que es una pandemia mundial, yo sé lo que es tener un H1N1 positivo, sé lo que es que te intervenga un embarazo con 34 semanas y eso es muy triste. No sé lo que es estar grave, conocer a mis hijos siete días después de haber nacido, para yo no contagiarlos, que ellos tuvieran tratamientos profilácticos desde que nacieron fuertísimos, que incluso provocaría en ellos alguna secuela para su vida, los ojitos de Pablo, la audición de Renata. A las 34 semanas y casi por un milagro nacieron Renata y Pablo, él pesó unas 4 libras y la niña apenas sobrepasaba una. Yo la quiero mucho, ella siempre va a ser mi hermana, nosotros nacimos juntos el mismo día, siempre yo la voy a tener a ella en todos momentos. Mi hermana es buena y me encanta cuando jugamos a la pelea silenciosa. Renata y Pablo vivieron sus primeros tres meses hospitalizados. Por eso cada noche cuando a las 9 la familia aplaude al personal de la salud que enfrenta al coronavirus, ellos también recuerdan a quienes hace 10 años salvaron sus vidas y la de mamá. Desde San Dispíritus, Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.